Arequipa cumple 482 años de su fundación. Por ello, celebramos nuestro aniversario trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad, promoviendo la descentralización mediante la ejecución de importantes obras en diversos distritos de la provincia, gracias a una inversión de más de 120 millones de soles. Modernizando el sistema vial Modernizamos y construimos nuevas vías en 10 distritos de la provincia. La transitabilidad peatonal y vehicular en la avenida Progreso en Miraflores, vía Almolino de Sabandía, 2 kilómetros de vías en la urbanización Las Esmeraldas de José Luis Bustamante Rivero, vía de ingreso al nuevo Mirador de Arequipa, ubicado en el Pueblo Joven 13 de Agosto en Hunter, vía Paisajista Chilina en Alto Selva Alegre, vía La Capilla hasta el cruce Buenavista en Polovaya, avenida Prolongación Mariscal Castilla en Mariano Melgar, principales calles del Tambillo en San Juan de Ciguas, mejoramiento de la Alameda entre la antigua carretera Arequipa o Mate en Poxi. En el cercado realizamos la recuperación y remodelación del pasaje Belis, las calles en las urbanizaciones Juan el Bueno, Las Orquídeas, Los Ángeles, Ferroviaria, La Negrita, Pablo VI, Humacoyo, Cooperativa Tzitzur, avenida La Marina y el eje vial Jerusalén, San Juan de Dios. Actualmente, implementamos con nueva carpeta asfáltica la avenida Vidaurrázaga en el distrito de José Luis Bustamante Rivero y construimos el megaproyecto Interconexión Vial Bicentenario, con dos pasos a desnivel, dos puentes con tres carriles y dos rotondas, optimizando el tránsito vehicular beneficiando a más de 600 mil ciudadanos. Pronto iniciaremos el mejoramiento de la transitabilidad vial en el centro poblado de San Isidro, del distrito de La Joya. En el deporte, impulsamos el deporte y generando espacios para el sano esparcimiento de las familias arequipeñas, con la construcción de complejos recreativos y el mantenimiento de parques en siete distritos. Complejo deportivo en el asentamiento Villa El Triunfo en Sachaca, Asociación de Vivienda El Paraíso en La Joya. Complejo deportivo Luis Ponce Arrué en Vítor. Piscina de Miguel Grau en Pau Carpata. Losas deportivas en San Francisco de Asís en Mariano Belgar. Y en el cercado, se desarrolló la remodelación del parque Néstor Cáceres y se ejecuta la construcción del parque recreacional en la urbanización Tintaya. Educación Priorizamos la formación de los niños y adolescentes con el mejoramiento de los servicios educativos en tres colegios. Nuevos ambientes e implementación con última tecnología en la institución educativa Casimiro Cuadros en Caima. Áreas deportivas y recreativas en el colegio Polivalente en el cercado. Nueva biblioteca y aulas en la institución educativa José Olaya Balandra en José Luis Bustavante Rivero. Y pronto iniciaremos el mejoramiento de la institución Manuel Perochena Luque en Santa Rita de Ciguas y en la institución educativa Luis H. Buroncle. Gestión de riesgos La prevención es importante, por ello hemos construido muros de contención en las torrenteras de San Lázaro, Urbanización Tintaya y Avenida Los Incas. Agricultura Optimizamos la agricultura con una ejecución de un canal de regadío en el distrito de Santa Isabel de Ciguas, de más de 4.800 metros lineales, beneficiando a 1.000 habitantes. Cultura Remodelamos la biblioteca municipal e implementamos la cobertura en el Teatro Ateneo y actualmente estamos culminando el Museo Histórico de Sitio en el Parque Selva Alegre. Hemos culminado 43 obras, estamos ejecutando 10 proyectos, mejorando la calidad de vida de todos los arequipeños, construyendo una ciudad moderna y ordenada. Municipalidad Provincial de Arequipa Arequipa, ciudad de todos. Música 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 Música